Ramírez, y te invito a que cada miércoles me acompañes a conocer los últimos avances en tecnología, en TechHour. Ya estamos aquí de regreso con nuestro compañero Isaac Ramírez. Está caliente, muy caliente. El ambiente tecnológico, Isaac Ramírez. Oye, pero yo no sabía que este año iba a ser tan complicado. Isaac, ¿y qué es lo que pasa entre la India y los chinos? No, 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 porque eso no es tecnológico, eso es un problema militar. No, 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 él está bien, él está bien. ¿Él está bien? Sí, de las raras veces, él está bien. Sí, sí. TikTok le bajaron el switch en la India por problemas de privacidad. No, bueno, es un problema que ellos tienen en la frontera y les mataron a unos militares hindúes y el gobierno está haciendo una retaliación. Pero es que yo no, no, es que yo no puedo asumir eso. Yo tengo que dar la información, es que yo soy periodista, yo no puedo asumir. Póngase el traje de buzo y métase en las profundidades de la información. No, 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 ellos vanearon a TikTok por una situación que hay importante relacionada con la posibilidad de fuga de información. ¿Y en serio? ¿Los indios están preocupados por fuga de información? Pero así no, Isaac. Pero, pero es que hay un momento que dice que no, pero ellos tienen por qué preocuparse, tienen una situación importante, miren. Oye, a ti toda la llevan recia, ¿eh? No, lo llevan, lo llevan, lo llevan, ¿eh? Lo llevan encendido. Lo llevan recio, recio. Bueno, miren, dos cosas. Una, plano local, para que usted no diga que no le advirtieron, que no le dijeron nada, está prohibido volar drones de uso particular, de uso privado, el día de las elecciones. El día 5, la IDAC acaba de anunciar bien tempranito, lo hizo a través de todos los medios de comunicación, la resolución número 006 2020 prohíbe el uso y operación de aeronaves piloteadas a distancia, entiéndase, los RPAS o drones durante el próximo domingo 5 de julio en todo el territorio nacional. Esto abarca el horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entiéndase, se la vamos a poner sencilla. Si usted no está, viola la ley, usted va sencillamente detenido. Puede que le incauten el drone porque ya hay un asunto oficial, una decisión oficial que se emitió. Así que usted es que tiene que mantenerse dentro de la ley. La otra situación que tenemos este mes cerrando junio. Junio ha sido muy intenso, muy intenso. Es que una firma de seguridad francesa llamada Evina, ellos hicieron un pequeño sondeo entre aplicaciones de la tienda de Android y descubrieron que por lo menos 25 que estaban oficiales dentro del Play Store, estaban robando las contraseñas de Facebook. La forma como estas aplicaciones lo hacían, y estamos hablando de que algunas de estas apps fueron descargadas 2.3 millones de ocasiones. Así que imagínate la cantidad de equipos que hay por ahí infectados. Pero lo que hacían estas aplicaciones era que cuando alguna app solicitaba el acceso a Facebook, ellos abrían un navegador, un malware instalado en estas aplicaciones. Entonces, abría un navegador y entonces tú te logueabas por ahí como que nada está pasando y se quedaba registrada tu contraseña y nombre de usuario de Facebook. Así que era algo que ellos después utilizaban para promoción, para entrar a views o para utilizar esa información que estaba dentro de esa cuenta de Facebook. Porque estamos hablando con aplicaciones como SuperWallpaper, Flash Sheet, Wallpaper Level, Contour Level Wallpaper, iPlayer y iWallpaper, Videomaker, Videomaker, que sea, yo la he escuchado a muchísima gente descargándola. Otra de las aplicaciones era Pedómetro, que se utiliza para cuantificar los pasos. Muchísima gente la descargó ahora para hacer ejercicio y todas las cosas. File Manager, Classic Card Game, otros eran aplicaciones como para limpiar el celular, otra para enfriar el celular. Ojo, no existe una aplicación que sirva para enfriar el celular. Ninguna. No hay forma de que software pueda afectar a hardware enfriándolo. No hay forma. Otra de las aplicaciones era Plusweather. Si bien Google ya eliminó estas aplicaciones, no puede eliminarlas de tu equipo. Así que yo te voy a dejar un listadito en un ratito en arroba y sacra mires en Twitter con las aplicaciones. Y usted vaya y desintalala de forma manual porque ellas van a seguir haciendo para lo que fueron diseñadas. Que es este tema de robar, obviamente, robar información. Bueno, Doc, otra cosita. Yo sé que estamos bien de tiempo. Tú supiste que el 5G no le ha hecho caso al tema de las teorías de conspiración. Pero prácticamente para nada. De hecho, las conexiones crecieron un 308 por ciento en los primeros seis meses de este 2000 caótico 2020. Eso significa que... Yo te voy a decir una cosa, Isaac. Mira. Yo pienso que inclusive... Voy a decir algo absurdo. Si las telefónicas y los fabricantes no le dicen nada a los consumidores, sencillamente cuando la gente compra aparato nuevo le dan un aparato 5G y la gente empieza a ver las mejoras en las velocidades, la gente va a ver que los equipos son muchísimo más rápidos. Y va a decir, wow, ¿y qué es lo que tiene este equipo que está tan rápido y que funciona tan rápido? Pero, claro, son de las cosas como cuando vino el 4G, como cuando llegó el 3G, que se publicitan mucho porque tú necesitas que todo el mundo tenga un equipo que sea compatible y que permita desarrollar esta tecnología. Y entonces, si tú tienes un teléfono con 3G, digo, todavía me llegan a mi correo de las telefónicas diciendo, venga por aquí para que cambie su chip. Me imagino que debe haber clientes todavía que tienen chip 3G y que no pueden utilizar las velocidades y las tecnologías 4G que tenemos hoy en día. Pero esa teoría, eso de la teoría del 5G con la salud, me parece tanto como el tema de que el planeta es plano y el tema de que en el área 51 tienen guardado ahí a uno de las terrenas. Pero tú tienes un amigo que cree en eso, que está aquí, de los colaboradores, que cree que la tierra es plana. No, no, no puede ser. Oye, él está dentro de ese grupo, que cree que la tierra es plana. Eso fue una broma, porque el que dice que la tierra es plana, la sesión está cancelada mañana. Mañana es la mañana, la sesión está cancelada, pero mandó una foto el piloto del SpaceX, que estaba sobrevolando la estratosfera y tiró una foto y dice, qué linda se ve la curvatura de la tierra. ¿Qué más tú necesitas, hermano? ¿Qué más tú necesitas? Por favor. Pararse en una playa y decir, ustedes no ven que todo se ve planito. Es que la tierra es plana. Mira, Dios santo. Pero sí, hay muchas cosas. Lo bueno es que ha estado evolucionando este tema del 5G. Pero, ¿por qué no se le puede dar un teléfono 5G a la gente y no decirle? Porque el tema del 5G va a necesitar planes especiales. ¿En qué sentido? Recuérdate que tú vas a tener mayor velocidad. Y, por ejemplo, una de las cosas que hace YouTube, cuando tú estás en una buena conexión, él trata de subir a la máxima calidad posible que soporte esa colección para tratar de darte el mejor contenido. Ok, ahora imagínate tú con un plancito de data de 3 gigas. No, no. Y que el teléfono detecte que tú estás en 5G con una velocidad de 800 megas por segundo, que fue lo que probamos en noviembre del año pasado. 800 megas por segundo. ¿Qué va a hacer el YouTube cuando detecte? Se lo traga en dos minutos. Y tú a 4G, y dice a 4K, porque tú soportas. Él se va a 4K y en tres minutos tú no tienes plan de datos. Entonces, esa era una de las cosas que habíamos hablado y lo hemos hablado en otras ocasiones fuera de línea. Que con la llegada de 5G, el tema de los planes de datos, todo va a tener que cambiar, absolutamente todo, incluso los planes de voz. O sea, ya va a haber que dejar de estar pensando en minutos. Y vamos a tener que pensar en un solo plan flat que me dé redes sociales, pero ese plan me va a dar voz, me va a dar Tethering y una cantidad de cosas que ya están asociadas a cuando hablamos de Internet. Eso es por ese lado. Pero tenemos que hablar del lío. El lío que anoche... Espérate, vamos a coger impulso para hablar del lío. Vamos a hacer un break comercial, Isaac, que nos queda un último break. Para que cojamos impulso y para que hablemos del lío. Del lío bien, con suficiente tiempo. Así que pedirle a nuestra audiencia, a ti también, Isaac. Vamos a un último break comercial para que Nelson no me mate. Y venimos de inmediato y tranquilos. Que si necesitamos un par de minutos más después de las 2 y 55, seguimos volados por YouTube. Venimos ahora. En breve, más contenido en Almuerzo de Negocios. Llévanos contigo, te queremos ayudar. Para que compartas más, estaremos donde quieras.